Música Hola amigos del canal random La semana pasada hicimos su crítica Que la podéis ver en la descripción Así que ahora toca errores de... Logan Dentro vídeo Nos encontramos con un Logan que está bastante hecho polvo Y que se enfrenta a unos ladrones que intentan llevarse las ruedas Tras el disparo recibido, Logan se cabrea y saca las garras Por cierto, ¿dónde está la sangre? Logan ha ido al hospital a buscar un medicamento para Xavier Y Pierce entra en su limusina y le pregunta por Gabriela Logan le dice que no sabe quién es Gabriela Y el malote de las gafas le da una tarjeta mágica Que cambia de posición en el plano siguiente Al igual que los dedos que la sostienen Logan llega a su refugio y le da a Caliban los medicamentos que necesitan para Xavier Vemos que Logan lleva una bolsa en una mano Y en la otra no lleva nada Así que suelta la bolsa y deja los medicamentos en la mesa ¿Pero dónde llevaba los medicamentos? Y no, amigo hater busca excusas No lo llevaba en un bolsillo ¡Mira por Dios el tamaño de esa bolsa! El medicamento que Logan quiere inyectarle a Xavier impide que le den ataques Pero Xavier se revela Logan le había subido la manga para pincharle Pero el profesor Calvicie intenta evitarlo y cae al suelo ¡Tras la caída ya no está remangado! ¡Nuevo superpoder! Xavier le cuenta a Logan que ha detectado a una mutante que lo espera en la Estatua de la Libertad Parece que el profesor sigue siendo capaz de detectar mutantes Mientras tanto nosotros detectamos que desaparece el vaso que tenía en la mano Y que la manta con la que le tapó Logan se sube y baja cuando quiere Logan llega a un motel llamado Liberty A eso se refería Xavier con que le esperaban en la Estatua de la Libertad Donde está Gabriela con Laura Tras ir a hablar con Xavier, Logan regresa al motel y se encuentra a Gabriela muerta Con lo que vuelve al refugio Caliban encuentra una pelota y una mochila dentro de la limusina Pero no sabe de quién son ¿Cómo se metió la niña en la limusina? ¿Y cómo es posible que Caliban, que es un rastreador de mutantes No se haya dado cuenta de que había una mutante? ¡Se hasta olisquea la pelota! Pierce llega con mucho soldado y le dice a Logan que ha dejado a Caliban en el mismo sitio que lo quiso dejar a él ¡Ojo! En ningún momento dicen que esté muerto Que en la crítica muchos afirmabais esto Comienza una batalla sangrienta Y aunque parece que han acabado con casi todos los soldados De repente aparecen muchos de la nada Logan recoge con mucha suavidad a la chica La cual tras el golpe entra por el techo de la limusina e intentan atravesar la valla ¡Pues atentos! ¡Que llega la cadena de errores! Cuando choca con la valla vemos cinco agujeros de bala en el cristal de atrás Pues ahora solamente tiene dos Ahora dispara del cristal delantero y vemos que hacen dos agujeros Pues ahora ya no tiene ninguno Pero ahora le vuelven a salir ¡Parece que los cristales también son mutantes! Logan y Xavier encuentran en el teléfono de Gabriela Unos vídeos en los que explica que los niños siempre han estado encerrados Que no conocen ni la luz del sol Gabriela hija mía ¿Cómo grabaste todo eso sin que te vieran? Pero esta escena me confunde ¿Te tiraron al suelo mientras grababas con el teléfono? ¿O has robado vídeos y has hecho un montaje desde el motel? Y mira que publicidad de Sony tan disimulada Tras cargar un poco el teléfono Logan continúa viendo el vídeo en el que Gabriela dice que han creado un arma nueva Y que los niños ya no les sirven y los andan sacrificando Pero esto se contradice mucho Si los está matando a todos ¿Por qué intentan capturar a Laura en lugar de matarla? ¡Ya no les sirve de nada! Lo mismo pasa al final de la película Atrapan a todos en lugar de matarlos ¿Los sacrificáis un día sí y otro no? Logan y compañía necesitan descansar Así que deciden que deben alojarse en un hotel mientras tanto Llegamos a una escena absurda con la excusa de hacer un chiste Le da a la parca coches la llave de la limusina que está destrozada y llena de agujeros de bala ¿No se le ocurre a nadie llamar a la policía? ¿O es que en el año 2029 eso es normal? Tras un percance se salen de la carretera y ven como se escapan varios caballos Me da la impresión de que los caballos no salen de dentro Sino que salen de detrás del remolque Mirad en la dirección que salen los dos primeros Después de prestarles ayuda les invitan a cenar y a quedarse en su casa a dormir Xavier acepta la invitación Vamos a ver Xavier, alma de cántaro Tenéis que llegar a Edén y os persiguen los malos con Caliban que es capaz de rastrearos Ahora alguno dirá Ellos creen que Caliban ha muerto Pues no, se le ha olvidado al guionista que Xavier tiene poderes Y que al igual que detectó a Laura y hablaba con ella Podría detectar también a Caliban Xavier debería saber que Caliban está con ellos, por Dios Tras la cena llega el momento de que Xavier duerma Y Logan lo agarra y sube con él escaleras arriba Pero esto que es el colmo del cutrerío Lo levanta de la silla en una posición Y el subir las escaleras está en la posición contraria ¡Realismo! Parece que cada X tiempo les cortan el agua como medida de presión para que vendan sus terrenos Así que el buen hombre se lleva a Logan para que vaya con él Mientras ilumina el camino con una linterna Pero al cambio de plano se le olvidó que estaba iluminando Mientras Xavier está en la cama porque necesita descansar Laura anda suelta por la casa curioseando en el cuarto de Nate El chaval está escuchando música en su cuarto Pero vemos que uno de los auriculares se le despega de la oreja mágicamente Eso es que se te ha resbalado por la cera que tienes en las orejas ¡Marrano! El profesor comienza a hablar con el que cree que es Logan YX24 le regala tres agujeros en el pecho Me está decepcionando mucho el profesor este Mucho mentalismo Pero luego no se da cuenta ni de que este no es Logan Ni de que Caliban venía con la tropa Para rematar vemos que Logan se lleva a Laura con unos grilletes que deben ser mutantes Porque X24 no los llevaba encima Llegamos a la muerte heroica absurda de la película Caliban roba dos granadas justamente cuando sus vigilantes van a bajar del vehículo Las deja caer y muere Vamos a ver Cocoliso Si los guardias iban a salir ¿Por qué no aprovechaste para huir? Porque por este hueco puedes salir Además no estás encadenado Luego podrías haber robado también un arma Tirar las granadas, etc. Pero no hacer esa tontería Las heridas del profesor eran mortales Así que tras huir de allí con Laura Logan entierra a Xavier Logan, a pesar de estar muy herido Ha enterrado al profesor Mientras la niña, en lugar de ayudar, escuchaba música ¡Menuda juventud nos espera! Pero, ¿cómo es que estaba escuchando música? Recordemos que el teléfono estaba en el suelo y luego huyeron ¡Magia! Logan, tras desmayarse, aparece en la consulta de un doctor Laura ha robado un coche Ha metido a Logan que pesa más de 100 kilos Ha conducido el coche y ha encontrado una clínica Recordemos que Laura, al igual que el resto de mutantes Nunca había salido del hospital donde los encerraban Y no conocían ni la luz del sol ¿Cómo es que sabe conducir? Y no, no había una autoscuela en el hospital Pero es que ahora ya habla Y la excusa era porque no le gustaba Cómo se estaba portando Logan con ella ¿Y por qué no hablabas con el resto de personas? ¡Es absurdo! Logan está enfermo, herido y muy, muy cansado Quedándose dormido al volante en un par de ocasiones Así que Laura, que es una sargento en miniatura Le dice que descanse y que ella seguirá conduciendo Oye tú, zagalita Con lo pequeña que eres ¿Cómo llegas a los pedales? A pesar de lo que pensaba Logan Eden, el sitio donde se refugian los niños mutantes Existe Esos pobres niños que habían estado encerrados toda su vida Y a los que solamente les habían enseñado a usar sus poderes para matar Que no conocían el exterior Pero consiguen huir Llegar a Eden Conducir Cocinar Hasta usar un transmisor de radio Nada de eso se lo enseñaron en el hospital Que os veo venir fanboys Han atrapado a los pequeños mutantes Cuando se dirigían camino de la frontera Como suele ser habitual El malo cuenta su historia Pero Logan se aburre y lo mata Rápido Tenéis 5 segundos para ver cuál es el error 5 4 3 2 1 y medio 1 Ya Eso es Dispara con la mano derecha Pero ahora tiene la pistola en la izquierda Error épico Al final Logan muere Laura mata a X-24 con una bala de adamantium Y la película se acaba Espera hombre ¿Cómo sabía Laura disparar? En el hospital no les enseñaron amigos haters No había un campo de tiro ahí dentro ¿Y por qué en una película una bala de adamantium sirve para borrar la mente Y en otra para matar? Venga Id pensando excusas Fin Hola soy Samuel L. Jackson ¿Conoces la iniciativa de los vengadores? O te unes o te disparo Piojoso Extra Extra Error Extra Lo hemos dejado para el final porque es apoteósico Todos sabéis que el profesor Xavier está en una silla de ruedas Y no puede mover las piernas Entonces ¿Cómo coño es posible que las esté moviendo ahora? Fin Recordad que si os ha gustado el vídeo dadle un like Compartidlo Y muy importante No olvidéis de darle a la campanita de Youtube Para que os avise de nuevas notificaciones Así nos las gastamos Y si no conocías el canal Suscríbete ahora Que es gratis Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!